El presidente está basada en hechos reales, nos cuenta el escándalo del FIFA Gate y cómo Sergio Hadwell se involucró en esto. Todo empieza en el 2015, cuando un sujeto le avienta un maletín con cientos de dólares a Joseph Blatter. El presidente de la FIFA lo acusa de recibir sobornos. Un año antes estamos en el funeral de Julio Brandona, el expresidente de fútbol de Argentina y vicepresidente de la FIFA. Él es el que narra la serie, pero en la serie nos saltamos del pasado al presente y regresamos. Todo empieza en el pasado, conocemos al personaje principal, Sergio Hadwell. Es el presidente del club La Calera, un equipo pequeño de Chile de la segunda división y a su esposa la nene. Ese día es el partido en el que se juegan el ascenso, el equipo va perdiendo y no están jugando bien. Pero al medio tiempo Sergio los motiva y ascienden a primera división. Al día siguiente va a la ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Es el día que se elige al nuevo presidente de la federación. Los candidatos son Harold Maynichols, el actual presidente. Él protege a Marcelo Bielsa, el técnico de la selección chilena. Y el otro candidato es Jorge Segovia. Él quiere que se vaya a Bielsa para empezar a hacer su negocio sucio. Hadwell se presenta con Sergio. Cuando ya se va, la votación se repetirá. No dejaron postularse a Segovia. Los de la ANFP quieren postular a alguien más para poder controlarlo. Algún presidente de un club chico. Y ya sabemos a quién van a escoger. Les dice que lo van a elegir candidato. Pero las decisiones las tomará Segovia. Y Sergio acepta. Ese día gana las elecciones. Ahora es el presidente de la federación de Chile. El presidente con menos poder del fútbol mundial. Conocemos a Hashir. Es como su guardaespaldas que le resuelve cualquier cosa. Sergio llega a la Conmebol. Allí están todos los presidentes de las federaciones. Todos se reúnen. Pero en el lugar de Sergio se sienta a Segovia. Porque él es el que manda. Se va al bar y conoce a Rosario. Una camarera. José Joahuila es el presidente de Traffic. Dueña de los derechos de televisión del fútbol sudamericano. Él les hace llegar su dinero. Y Julio es el más respetado por todos. Unas horas después. Bielsa renuncia. Y todos culpan a Sergio. En la noche le dejan un folder. Es información sobre Segovia. Sobre un soborno que recibió. Al día siguiente renuncia a la vicepresidencia de la ANFP. Hadoué toma el lugar que le corresponde. Nadie lo toma en serio. Pero Julio hace que lo respeten. Segovia está fuera de su propio plan. Ahora Hadoué es el que manda. En el presente Sergio tira su llavero de balón. Lo están escuchando. Y es Rosario. Blader se reúne con todos en secreto. Después Rosario se reúne con Sergio. Le pide que colabore con ella. Y le dé información de todos en la Conmebol. Él le dice que ya no quiere ser su sapo. Y Rosario le da dos opciones. Colaborar o ir a la cárcel. Nos regresamos al pasado. José Jaguil ha sido dueño de los derechos televisivos de las elecciones de América por 35 años. Se siente intimidado por Mariano Jenkins. Un millonario que es su competencia. Sergio empieza a recibir muchos billetes. Y vemos la rutina de Rosario que trabaja en cubierta para el FBI. Y está investigando a toda la Conmebol. En el presente Rosario va a buscar a Sergio. Le pide que haga que todos los presidentes de la Conmebol vayan a la fiesta sin sus esposas. Sergio le dice a Nene que se vaya de compras con sus amigas. Ella organizó la fiesta dos meses y no quiere hacerlo. Pero al final la convence de ayudarlo. Se lo pide como socia. En el pasado en la reunión con los presidentes. Jenkins intenta ofrecer su contrato de televisión. Pero Julio no le gusta como suena. Y odia el dinero virtual. Jenkins afirma que su acuerdo es un dinero mayor. Y que pueden hacer cuentas fantasmas. Y disolver las compañías cuando los descubran. Jenkins le da dinero a cada director. Y les pide que piensen en su voto. Más tarde después de la reunión. Julio le dice a Sergio que vote por Jenkins. Es lo contrario a lo que le había dicho. Al día siguiente se cierra el contrato con Jenkins. Se quedó con el imperio de Jaguila. En el presente Chuck Blazer llega a la fiesta. Es considerado un emperador del fútbol. Después de unas horas Rosario contrató a una camarera para robar los teléfonos de todos los delegados. Y después hackearlos. Y al final se los regresa. En el pasado los presidentes discuten del Mundial de Brasil 2014. Y los gastos por remodelar los estadios. Todo va a ser costoso. Y el año siguiente tienen la Copa América. Sergio propone que la hagan en Chile. Y todos votan a favor de que sea en Chile. Sergio queda flipando. Por fin trae la Copa América a Chile. Sergio continúa lavando dinero. Todo le sale bien. En el sorteo de la Copa para la fase de grupos. Se arregla para que Chile tenga los equipos más fáciles. Bolivia, México y Ecuador. Sergio le construyó a Fátima una señora que es como su madre una agencia de viajes para lavar dinero. Su riqueza está aumentando. Y el lavado está en pleno apogeo. Sergio y su familia se van al Mundial de Brasil. Rosario está frustrada por la falta de progreso en el caso. Ella también quiere ver a su madre que está enferma. Pero no puede dejar el caso. En el partido de Chile contra España. Sergio habla con Julio en el área VIP. Le presenta a Chuck Blazer. Mister 100%. Juan Will y Jenkins se pelean en el estadio. Días después Rosario recibe un mensaje. Su madre murió. En el presente Sergio le pregunta a Chuck Blazer si puede ayudarle a obtener los votos para el puesto de Julio. Sergio pregunta cuánto costará. Y Chuck le dice que él es una buena inversión para él. Y lo invita a su fiesta. Después Rosario le da a Sergio un disfraz para la fiesta de Chuck. Él da un discurso. Pero Bedoya, el presidente de fútbol de Colombia, recibe su apoyo. Sergio queda pirando. No se le esperaba. Rosario se encuentra con Chuck en una habitación privada. Y le dice que la FIFA lo matará. Y que ir a la prensa es su única salida. En el pasado Chile es eliminado del Mundial. Después de la eliminación de Chile, Sergio se encuentra a Rosario afuera del estadio. No sabe que es agente del FBI. Saca su placa. Ahora trabaja para ella. Rosario le dice a Sergio que si no coopera caerá. Hay una reunión de los presidentes. Hawila presentó una denuncia contra la Conmebol. Se quiso vengar de ellos después de que Jenkins lo reemplazó. Sergio le dice a Rosario que se aleje de él y la amenaza. Ella le apunta con su arma. Si no coopera va a bloquear todas sus tarjetas y todo el dinero que se roba no le servirá de nada. Sergio tendrá que mentirle a su esposa y a todos. Le da el llavero del balón. Es un micrófono para que espía a todos los dirigentes de la FIFA. En el presente el FBI pone a Rosario a cargo de la operación y Dave es ahora el número 2. Hay una noticia. La noticia revela cómo Chuck Blazer es el informante del FBI y es arrestado. Sergio se entera de que la Conmebol recibirá una visita del Papa Francisco y Sergio dirigirá el evento. Los presidentes de la Conmebol se van al Vaticano. Una de las monjas del Vaticano le da a Sergio una cruz que es del FBI y tiene una cámara. En el pasado Julio le pregunta a Sergio si está hablando con algunos de los abogados de la Conmebol. Y le dice que no haga tratos con los gringos. Le presenta Joao Avalanche. El expresidente de la FIFA cuando era presidente hizo al fútbol extremadamente comercial. En el presente en el Vaticano todos conocen al Papa Francisco. Nené le dice a Sergio que se tome una foto con el Papa para hacer marketing. Sergio hizo que el Papa confesara a todos y dejó la cruz con la cámara en donde se confiesan. En el pasado Alemania gana la final del Mundial. Sergio le dice a Jenkins que necesitan encontrar un punto medio con Jahuila. Un tratado de paz para que no diga más información al FBI. Jenkins y Jahuila se encuentran para una reunión de paz con Julio. Él les presenta a Alejandro Bursaco. Está interesado en los contratos de las cuatro copas. Julio le dice que piensen a largo plazo. Y le pide a Jahuila que retire la demanda. Ya que los hace quedar mal. Se dan la mano. Cuatro días después. Datiza firmó un acuerdo con Conmebol. Para la transmisión de derechos hasta 2023. A cambio de un pago de 317 millones de dólares. Cuando Sergio regresa a la ANFP. Nené le muestra las renovaciones y los planes para el nuevo estadio. Pero todo se interrumpe cuando hay una noticia. Julio Grondona murió. Pero vemos que a Sergio le afectó porque fue un padre para él estos años. Aquí todo se conecta. Nos vamos al funeral de Julio. Y después pasó todo lo del presente hasta el viaje al Vaticano. Rosario ve todas las confesiones mientras la policía llega al hotel. Pero antes de que llegara nos regresamos 30 minutos antes. Y Julio nos presenta a Loretta Lynch. James Comedy. Director del FBI. Y a Richard Weber. Ellos son los encargados de esto. Cuando llega la policía. Alejandro Bursaco se da cuenta que llegó el FBI. Y se va antes de que todo empiece. El programa comienza con el fiscal general anunciando los cargos en la televisión. Y los agentes se llevan a los delegados. Sergio se esconde en su cuarto. Rosario se da cuenta de que a la policía se le ordenó arrestar a Sergio. Y ella había dicho que a Chile no. Dave lo hizo. Y Rosario está enojada y lo saca de la operación. Sergio le dice a la policía que es informante. Quieren el nombre de la persona con quien colabora. Pero no sabe el nombre real de Rosario. Ella intenta entrar al hotel para liberarlo. Pero le toman fotos por evidencia policial. Y vemos que Jenkins sale limpio del hotel. Pagó para que lo sacaran. La policía y el FBI comienzan a quitar la información a los líderes del fútbol. Cuando Sergio está a punto de firmar algunos documentos. Rosario lo rescata. Le da un abrigo del FBI. Ya que todavía hay que votar en la FIFA. Y tiene que salir sin levantar sospechas. Sergio llama a Nene y le dice que todo está bien y que están limpios. Ella le cree. La Interpol de Argentina realiza allanamientos. Acusan a los empresarios argentinos de hacer una asociación ilícita. Para cobrar sobornos por organizar los campeonatos de la FIFA. Los únicos prófugos son Jenkins y Bursaco. Sergio les dice a los otros presidentes que el FBI quieren que voten en contra de Blatter. Les dice que así pueden limpiar sus nombres y su honor. Todos votan en contra. Pero Blatter gana las elecciones y promete eliminar la corrupción del fútbol. En la ANFP Sergio establece la ley ante el consejo. Les deja claro que todavía está a cargo y trae a sus nuevos abogados de Nueva York. Sus servicios incluyen la defensa de todos en la junta. Los abogados de Sergio le piden que explique algo en su cuenta. Lo ve y se queda flipando. En ese momento hace una conferencia de prensa de ANFP. En la conferencia dice que sus manos están limpias. Explican de dónde salió el millón y medio de dólares de que lo acusan. Y les dice que es un adelanto de la Conde World por la Copa América. A la cuenta de la ANFP. Y así todo está en orden. Después recibe una llamada de Ciro. El contador de Jenkins va a verlo. Ciro le pide dinero para ayudar a Jenkins a escapar. Y acepta ayudarlo. Rosario le dice a Sergio que la inmunidad legal en Luque terminará pronto. Luque es donde hacían sus reuniones todos los de la Conde World. Al día siguiente Nene sigue a Sergio. Y lo ve yéndose con Rosario a Luque. Ella cree que es su amante. Los presidentes tienen una reunión. Se dan cuenta de que ya no son intocables. Bedoya acusa a Sergio de ser el topo. Sergio se defiende pero empiezan los putazos. Después toma el llavero. Sabe que ahí está el micrófono. Pero cuando lo abre no hay nada. Rosario lo mandó sin micrófono. Sabía que algo así podría pasar. Todos le piden disculpas por lo que pasó. Al final de la reunión Bedoya le dice a Sergio que va a cooperar con el FBI. Empieza la Copa América. Nene le dice a Sergio que ella sabe de la mujer que está viendo. Sergio se reúne con Ciro. Le dice que la inmunidad legal terminará. Llega la policía. Y Ciro trata de escapar. Sergio les dice que es solo un contador. El FBI lo arresta. Y se da un tiro en la cabeza. Sergio le dice a Rosario que no puede seguir mintiendo. Ella tampoco quiere seguir mintiendo. Nene los ve desde su casa. Se pelean. Pero Sergio le dice que Rosario no es su amante. Y que es un informante para el FBI. Ella se queda pirando. Creía que Sergio era honesto con su trabajo. Y cuando termine la Copa se tiene que ir a Miami para esperar el juicio. Pero le dice que ella y sus hijos no se van a ningún lado. Después nos regresamos al 2010. Cuando Sergio aún no era nada de la ANFP. Se reúnen para la elección del país donde va a ser el Mundial de 2022. Qatar hizo su oferta con dinero sucio. Se anuncia que Qatar será la sede del Mundial en 2022. Ese fue el día uno del FIFA Gate. En el presente Nene se pelea con Sergio. Y lo echa de su casa. Después en los narradores se une Joao. Le dice a Julio que le meta pimienta a la historia. Rosario necesita dinero para enviarlo a su familia. En las noticias vemos que Jenkins se entregó. Ya terminó el trabajo para ella. Solo tiene que regresar a Miami con Sergio. Y después le darán vacaciones y su paga. La vida de Sergio se desmorona. Le pide a sus abogados que arreglen su vida y les da más dinero. La mercancía de la Copa América está defectuosa. Su esposa quiere el divorcio. Y el FBI tiene su cuello. Sergio se pelea con Hashir. Se reúne con Lisa. Le da dinero y boletos para la final. Le piden más días antes de irse a Miami para arreglar sus problemas. Se lleva los boletos y le dice que se irán. Aunque su esposa no vaya. Al día siguiente van a la final de la Copa América. Chile contra Argentina. En el partido llegan los penales. Chile gana la Copa América. Rosario camina por el estadio. Hashir la puñala. Todos celebran el campeonato. Sergio ve a Nene con Arturo Vidal. Su vida está destruida. Yashir se roba todo el dinero de la agencia de Sergio. Y vemos que Rosario sobrevive en el hospital. Después va con la policía chilena. Les da la orden de ir a arrestar a Sergio. Pero uno de ellos les avisa. Sergio se da cuenta que Yashir se robó el dinero y se enoja. Rosario llega a la agencia pero Sergio se escapa con sus hijos y se roba un taxi. Su auto se descompone. La policía lo alcanza. Rosario le dice que está bajo arresto y que será extraditado a Estados Unidos. Sergio le dice que no tiene sentido. Hizo todo lo que le pidió. Pero Rosario le muestra la herida. Ella cree que Sergio planeó eso. Pero no fue así. En la noche Nene le dice a Sergio que su matrimonio terminó. Pero que todavía son socios. Toda la prensa sabe que Sergio colaboró con el FBI. Afuera le dice a Rosario que Sergio no es capaz de ordenar a alguien que la puñale. Le dice que sabe que necesita dinero y pueden ayudarle. Nene va al banco y saca los millones de la caja de depósito. Es el único dinero que les queda. Todos se van al aeropuerto. Rosario los acompaña. Le quitan la mochila con el dinero a Sergio para que no encuentren el dinero. Rosario soborna a la policía de la aduana para que pasen rápido. Después de esto Sergio le da las gracias a Rosario y le da dinero. Pero no es suficiente para ella. Le da más dinero. Después vemos a Nene atrás de ella y le estrangula con su collar. Pero Joao nos recuerda que le quería meter pimienta a la historia. Y esto no pasó. Julio nos cuenta la verdad. Sergio nunca intentó fugarse. Arturo Vidal nunca besó a Nene. En la vida real las cosas no pasaron así. La verdad fue esta. Sergio se cooperó con el FBI. Todos los hombres involucrados en la corrupción lograron reducir sus penas pagando multas y acordando acuerdos. Algunos de los miembros de la Conmebol se beneficiaron de esto. Bedoya también colaboró. Bursaco entregó todos los secretos de sus ex socios de la Conmebol. Jenkins dejó su empresa y se dedicó a otros negocios. Sigue ganando dinero pero no puede salir de Argentina. Coahuila regresó a 151 millones de dólares. Su venganza salió mal. Y nos dicen que Rosario es un personaje de ficción. Al igual que Hashir. La ANFP quedó con miles de millones en deudas. Sergio estuvo bien. Después de todo esto no volvió a hablar con la prensa. Y quedó en arresto domiciliario en Miami. Pero a Nene no le fue bien con su divorcio. Y Sergio no la apoyó económicamente. Terminó trabajando en las cocinas del KFC. Y Sergio recupera su vida a la normalidad. Al final yo aún nos dice que es su turno de contar cómo comenzó todo. Y así termina el presidente. Dejen en los comentarios qué opinan de la serie. Si les gustó el video denle like. Y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!